Esta historia transcurre en algún lugar de China, donde ven nuestros protagonistas, Luan, un chico serio, calculador, que aunque parezca indiferente, es muy amable, y Chen Xiaoshi, su mejor amigo, Alan, alegre, divertido, con una gran inocencia, quienes viven en la casa de Chen, junto a Kiao Li, quien sería como su hermana, la cual ayuda a mantener su pequeño negocio consiguiéndoles trabajo, y de que trata, se preguntarán ustedes, pues estos trabajan revelando fotos, en un estudio fotográfico, ya saben, esos cuartos oscuros, bastante aburrido, pero su trabajo secundario, oh, ese sí que es interesante, ya que estos tienen un negocio secreto por internet, donde ayudan a las personas a arreglar sus problemas, o reunir información, si tienes la foto correcta, ya que estos pueden viajar al pasado, o para ser más específicos, pueden entrar en una foto para volver al pasado, me explico, Luan tiene el poder de ver lo ocurrido en una foto, en un plazo de 12 horas, después de tomarla, sea un teléfono, cámara, con tal sea, una foto, mientras que Chen puede entrar en la foto, pero esto varía según la situación, ya que primero, si entra en la foto, vas a poseer a la persona que la tomó, y solo aparece él, si la foto la tomó alguna cámara o dispositivo que se maneje solo, y mientras están descansando en la casa, Edward recibe un nuevo trabajo, obtener datos financieros de una empresa llamada KD Games, para poder doxearlos. Entonces los chicos toman el trabajo, pero antes de que Chen fuera, Luan le dice 3 cosas muy importantes, primero, solo tiene 12 horas, segundo, siempre siga sus órdenes, y tercero, no comente el pasado, ni pregunte sobre el futuro. Ah, una última cosa, para entrar, tiene que ver la foto, y chocarlas con Luan, aunque se aplaude, puede entrar solo, pero así Chen no podría comunicarse con él, ni podría guiarlo. Y cuando Chen le da el chocarlas, entra en la foto, tomando el control del cuerpo de Emma, la asistente, director o gerente Shu, a quien usarán para obtener datos financieros. Y en ese momento, el director la manda a llamar, ¿para qué o qué? Pues para recompensarla por su gran trabajo. Pero antes de que Chen quiera tromado en su primera misión, suena el teléfono de Emma, lo que aprovecha Chen para quitárselo de encima, pero por la llama a sus padres, el director le pone horas extras a Emma, como desquite por no haberlo hecho con él. Así que se la pasa casi toda la noche, escribiendo, pero no tiene más opción, ya que si no, cambia el pasado, alterando el futuro. Luego, cuando al fin regresa al departamento, llega un mensaje a su teléfono, pero Luan le dice que no responda, y que solo verma. Sin embargo, cuando Chen ve los recuerdos de Emma, desobedece a Luan, y ve los mensajes de sus padres, diciendo que quieren verla. Luego, al siguiente día, cuando preparan todo para la reunión, llega el momento de actuar, y le dice a Chen que reme el vaso del director. Entonces Chen aprovecha para quitarse, y se lo echa todo. O sea, es que miren esa cara de felicidad. Se te ve muy feliz. Sin embargo, en ese momento llega la esposa del director, que confunde Emma con la chica que lo está engañando, por la posición en la que está. Y aunque Chen la quiere defender, no le queda más opción que no decir nada. Lo bueno es que al final, lo han sacado datos financieros. Luego, al siguiente día, los chicos ven las noticias que la empresa fue suspendida por datos falsos en su informe financieros. ¿Un final feliz? Pues no, lamentablemente. Porque cuando Luan se durmió, Chen le escribió a los padres de Emma, que los extraña. Y por tan solo ese mensaje, Emma fue asesinada al siguiente día, cuando intentó ir a ver a sus padres. Sin embargo, Chen no lo sabe. Aún. Y es así como empieza esta grandiosa historia de poderes sobrenaturales, llamada Linklick. Resumido. Luego, dentro de unas semanas, Eldo recibe una nueva misión. Que obtengan una receta especial, ya que su cliente, Yuxi, les cuenta que su comer de trabajo, Linxin, con quien ha administrado un local de ramen por 10 años, la traicionó. Y se llevó consigo la receta especial, abriendo su propio local. Entonces Luan, luego de ver que hay posibilidades, acepta. Así que dan el chócalas. Y una vez Chen entra, une la foto para el restaurante, para investigar más. Y cuando esta saca la receta especial, llega un camión de suministros, interrumpiéndolo. Lo que da como resultado que no descubran la receta. Chale. Después, cuando prueba, el famoso ramen de Linxin, Chen termina quedando en una situación muy... yuri. Aunque no sé si cuenta como yuri. Pero bueno, como Chen no se quiere aprovechar, tose para que suelte el espagueti. Y así los chicos siguieron probando con las demás fotos, hasta encontrar la receta. Viendo como el restaurante se hacía más famoso. Pero en todas las que entraban, siempre quedan a medias, y no encontraban nada. Hasta que la última foto se logró entrar en el cuerpo de Linxin, porque fue ella quien la tomó. Y aquí logran descubrir que la que cambió no fue Linxin, sino Yuxia. Ya que quiere cada vez expandir más el negocio. Al contrario de Linxin, que solo quiere un negocio normal. Y por eso al final, se terminaron separando. Pero antes de que dieran por perdida esta misión, logran descubrir el ingrediente secreto. La planta mosla. Una flor que solo crece en Xianxuan. Y cuando Lin le va a contar a la señora, esta solo se ríe. Ya que al parecer ya sabía por qué fue ella quien se la dio desde el principio. Pero nunca se dio cuenta. Y al percatarse de su error, se dirige a su pueblo, Xianxuan. Para poder disculparse con ella por su avaricia. Y por el lado de los chicos, estos quedan en una situación similar a las chicas. Cuando se van a comer el ramen que queda. Son bien gay. Luego, al siguiente día, mientras Lin está haciendo ejercicio. Y escucha en la noticia sobre el amor tema. Aparece un hombre de repente que la intenta agarrar. Pero antes de que lo hiciera, aparece Lugan. Y este hombre llamado Senxuan le dice que es un malentendido. Vino porque tiene un trabajo para ellos. Quiere que arreglen el desastre que hizo en su partido de basquet. Ya que primero, ese día perdió la competición a su primer amor. Y tuvo una reina muy fuerte con su madre. Sin embargo, él no quiere que acomode su pasado. Estaría rompiendo la regla de Lugan. Lo que quiere es poderse despedir todos antes de que llegue ese fatídico momento. Entonces, una vez los chicos conocen la situación, aceptan el trabajo. Así que dan el chocolat. Tomando el control del cuerpo de Xiao. Y en el partido, el equipo contrario termina estimando al capitán a propósito. Entonces mandan a Xiao como sustituto. Pensando en el equipo rival que ya ganaron. Pero lo que ellos no saben es que Chen es muy bueno en el básquet. Logrando casi alcanzarlos en el primer tiempo. Sin embargo, Lugan le dice que se calme. Porque puede cambiar el futuro. Pero aún con eso, Chen sigue anotando más puntos. Bueno, él no, su equipo. Ya que pensó que si él no podía, le enseñaría a hacerlo. Maravillosa jugada, muy excepcional. Y llega un momento en el que el capitán Hovind pide un cambio con Xiao. Ya que si no hace nada ahora, todo terminará. Debido a que de este partido depende que la escuela no destruya su cancha de básquet. Y por último, descubrimos que Chen conoce Lugan jugando básquet. Y regresando con la historia, al ver todo lo que se esfuerza Hovind aún con su elección. Chen pide un cambio para ganar el partido por ellos. Y aunque tratan de detenerlo destruyendo sus lentes, solo hacen que vea mejor. Lo que hace que al final ganara cuando le pasa el balón a su amigo y anota el último punto. Pero por esto Chen cambia el curso de la historia. Y al darse cuenta de lo que hizo, Chen se queda estático. Al ver que Lugan ya no responde, pensando que la cagó. Y bien cagada. Ya que como se dijo, cualquier cosa que cambie podría llevarlos a un futuro peor. Así que antes de que volviera, Lugan lo detiene. En vista de que solo estaba buscando las palabras que Xiao quiere que diga. Además, de que también lo dejó solo para que entienda que hacer eso es muy peligroso. Sin embargo, no hay nada de qué preocuparse. Porque aún reescribiendo lo ocurrido en el nodo, el resultado final no ha cambiado. Posteriormente el tipo se entera por medio del profesor que aunque hayan ganado, igual destruirán el edificio porque el director ya lo decidió. Pero aún así decide no decirles, al menos por ahora. Después cuando lleva a Hongbin en su bicicleta, aprovecha para decir las palabras que le escribió Xiao. Siendo así, en camino Chen se encuentra con su segunda tarea. El primer amor de Xiao, la hermana de Hongbin, Liu Meng. Y luego de que tomaran algunas fotos para la ocasión, Hongbin le pide a su hermana que acompañe a Xiao. Por lo que Chen, aprovecha para decirle lo que le escribió el cliente. Pero tampoco nos dice que le dijo a Meng. Luego cuando regresa a la casa de Xiao, su madre lo empieza a regañar. Por siempre andar jugando básquet. Pero aún con eso descubrimos que es una buena madre, que se preocupa por él. Y la cual además sigue esperando a su esposo. Un hombre que se ha ido a la ciudad con el fin de conseguir dinero para su familia. Y quien por cuestiones relacionadas al trabajo, tan solo no podía visitarlos. Así que Chen aprovecha la oportunidad para cumplir su último encargo. Y le dice a su madre que él quiera ir a estudiar a la ciudad. Ya que Meng irá el próximo semestre. Pero este comentario solo la molesta. En vista de que la mujer termina pensando que la dejarían sola. Al igual que su padre. Por tanto, el chico aprovecha para decir lo que Xiao le pidió. Y aunque tampoco sabemos qué dijo. Lo que sí sabemos, es que aquello la hizo sonreír. Una joyita. Cuando Chen está a punto de retirarse. Escucha de su madre que es 12 de mayo de 2008. Un detalle pertinente. Pues en esta fecha ocurrió un desastroso terremoto. Que acabó con la vida de varias personas. Incluyendo la de sus padres. Dándose cuenta de por qué Lu Wan estuvo tan raro desde el comienzo. Por tanto, le dice a la madre de Xiao que se quede en casa. Mientras va a avisarle a todo el pueblo sobre el terremoto. Sin embargo, Lu Wan solo le dice que se esfuerce en vano. Porque la muerte es un nudo que no se puede alterar. Ya veremos. Pero aún así, ante el aparente callejón sin salida. Chen decide intentarlo. Y le avisa a la familia de Hongbin que habrá un terremoto de magnitud 7.8 a las 8 y 30. Y que lo mejor, sería que evacúen la zona de una vez. Pero esas palabras solo causan fluctuaciones en el pasado. Haciendo que la familia de Hongbin se pelee. Y los vecinos terminen alterados. Así que cuando le preguntan, ¿cómo sabe que habrá un terremoto? A Chen no le queda más opción que arreglar el caos. Y decir que lo sacó de una revista. Cosa que calma un poco la situación. Pero lo terminan tachando de loco. Pero aún con eso, Chen se determina salvar como mínimo a la madre de Xiao. Por otra parte, Hongbin se empieza a preguntar si lo que había dicho Xiao resultaba ser verdad. Y justamente a los pocos segundos, comienza el terremoto. Regresando con Chen. El tipo ocurre a buscar rápidamente la cámara que le había dado a su madre. Terminando atrapado en medio de la destrucción. Sin embargo, aún conservando su vida. El chico abre los ojos. Dándose cuenta del motivo por el cual. Y hacía prácticamente ileso. Su madre se había puesto encima de él. Justo antes de que le cayeran los escombros. Es aquí en donde terminó ocurriendo un momento desgarrador. Ya que la madre le dice a su hijo que lo único que pudo hacer. Fue apoyar a las dos personas que más amaba. Disculpándose finalmente por haberse molestado antes. Ya que simplemente lo había hecho porque no quería perderlo. Su deseo más importante. Era seguir estando con él. De esta manera la mujer se despide. Cantando la canción que él escuchaba de pequeño. Luego de un rato llegan los rescatistas. Pero ya era demasiado tarde. Siendo que incluso llega su padre. Quien venía de camino a verlos. Pero también había llegado tarde. Y cuando regresa con Lu Wang. Este le da un golpe por haberlo engañado. Sin embargo. Aún con eso Lu Wang no se arrepiente. Porque hizo lo necesario para que todo volviera a la normalidad. Por otra parte Xiao logra conseguir la vieja cámara. Y al ver que el rollo de fotos aún servía. Va al estudio de Shane para que revele las fotos. Y es aquí donde nos enteramos de lo que dijo a cada uno. En primer lugar a Hongbin le agradeció por su persistencia. Que los ayudó a salir adelante. En segundo lugar. A Ming le prometió que se esforzaría por aprobar el examen de alguna escuela en la ciudad. Y así poder alcanzarla. Y por último. El mensaje a su madre. El cual no nos dicen. Sin embargo vemos que Xiao ahora tiene un hijo. Y le canta como su madre solía cantar al dormir. Luego de unos días llega un agente de policía al estudio. En busca de los magos que pueden volver al pasado. Pero antes de continuar. Volvamos un poco atrás. Cuando un chico llamado Liu Siwen. Es salvado de unos matones por una chica llamada Ouyang. A quien sin pelos en la lengua. Le dice que le gusta. No como otros que tardan como 200 capítulos. Así es. Hablamos de ti Tadano. Volviendo con los chicos. Lin explica que su nuevo cliente está enamorado de la hija de un guerrero de artes marciales. Y como tiene que vencerlo para que acepte su relación. Ya que no importa cuántas veces se declare. Nunca lo acepta. Quiere que descubran el secreto de la técnica que posee. Para poder vencerlo. Entonces una vez Lu Wan ve la foto. Chen entra en el cuerpo de Siwen. Y aquí descubrimos que le quedan pocas oportunidades para estar con Ouyang. Ya que el aprendiz de su padre también pidió la mano de la chica. Así que luego de que Chen subiera a la montaña sin fin. Un hombre que le queda como anillo al dedo. Recibe un golpe de su suegro. Pero una vez coordina sus movimientos con la dirección de Lu Wan. Empieza el contraataque. Ya ves lo que tengo. Acérquese. Sin embargo un con todo eso termina siendo derrotado con una técnica especial. Sin llegar a ser capaz de ver absolutamente nada. Así que cuando regresa al presente. Lin les cuenta que conoció a ese señor. Cuando fue para aprender defensa personal. En vista de que había muchos asesinos. Y les cuenta que lleva año tras año intentándolo. Y que puede que este sea el último. Ya que está bastante mayor para poder subir. La montaña sin fin. Al escuchar todo eso los chicos deciden ayudarlo a subir la montaña. Sin embargo. Esta vez Siwen no viene a pelear. Sino a pedirle a su suegro que en el siguiente año. Le permita pelear al pie de la montaña. A lo que el suegro le dice que no hace falta. Porque ya perdió ante su perseverancia. Logrando de esa manera que finalmente los acepte. Después de todo eso. Vemos el recuerdo de una familia. En la que tenía un local de bebidas muy popular. Los cuales trabajan al punto de no pasar mucho tiempo con su hijo. Dou Dou. Por lo que un día. Habían dejado sentado a su hijo viendo anime en el celular. Mientras estaban trabajando. Siendo que repentinamente. El chico termina desapareciendo. Y regresando con la historia principal. Cuando la policía les pide ayuda a los chicos. Para un caso. Estos le echan. Porque no quieren tener ningún tipo de relación con la policía. Sin embargo. Cuando están a punto de echarlo. Llega el papá de Dou Dou. El niño de antes. Pidió ayuda para poder encontrar a su hermano. Que lleva desaparecido tres años. Pero aún así. Cheng lo rechaza. Aún cuando se entera. Que la esposa de Mister está enferma. Ya que después de que perdió a su hijo. Tuvo un colapso. Y ahora se hace pasar por él. Y Cheng lo hace. Porque luego de haber vivido esa experiencia. Cree que no puede ayudar a nadie. Y al parecer. Ling vio cuando se llevaban al niño. Un día. Que pasaba con una amiga. Pero no pudo ver el rostro del secuestrador. Y sintió tanta impotencia. Que nunca dijo nada. Y por eso Ling le pidió a Cheng. Que le ayudara. Le pidió que ayude a un padre. A encontrar al hijo. Que sigue buscando. A lo que este. Acepta. Así que llama al padre. Para decirle que va a ayudarlo. Pero que necesita al menos un video. O una foto. De cuando pasó lo sucedido. Entonces le pidió al inspector. Que le enviara un video. De una cámara de la zona. El cual le reenvía a todo el mundo. Y eso que cuando se lo mandó. Le dijo que no lo reenviara. Si. Le entra por uno. Y le sale por el otro. En fin. Una vez Luan ve si tiene oportunidades. De encontrar una pista. Se pone en manos a la obra. Y cuando Cheng entra en el video. Se da cuenta que esta vez. Es él quien entró. Como ya lo había explicado. Obvio. Y en ese momento. Cuando aparece el secuestrador. Empieza a seguirlo. Y todo marcha bien. Hasta que en un cruce los pierde. Al encontrarse con Link y su amiga. Donde también Link ve al niño. Y antes de que Cheng altera el pasado. Sale corriendo de ahí sin decir nada. La causa de que al final la misión fracase. Y después de que Link le informara a Liam que fracasó. Y contarle que aquel día vio a su hijo. Pero no pudo ver la cara del secuestrador. Luan le pregunta. Si no tendrá más fotos tomadas ese día. Entonces este le muestra una foto. Que tomó Doe Doe el día del secuestro. Cuando estaba viendo los Power Rangers. Ya va bro. Pero la historia no va así. Como que no va así bro. Si yo digo que va así. Va así. Y cuando Luan la revisa. Confirma que sí. Quien la tomó. Fue Doe Doe unos minutos antes del secuestro. Así que entran lo más rápido posible. Pero con cuidado. Porque será la última oportunidad. Sin embargo. Cuando Cheng entra en la foto. Y ve a la secuestradora. Esta lo termina drogando. Verga. Con una pelota que contenía un horror fuerte. Dejándola inconsciente después de cruzar la calle. Y nadie se dio cuenta. Porque cuando se lo llevó. Dijo que era su tía. Y sí. Es una vieja muy hábil. Mañosa ya te vi. Y como a Cheng no le queda mucho tiempo. Apenas despierta a buscar la identificación de la señora. Y logra descubrir que se llama Mei Pei Yang. Y su número de identificación. Pero al darle los datos a Luan. Este despierta. No mi rey ya te cargo en payaso. O eso pensaban. Porque Cheng le da un golpe tan fuerte. Que le saca un diente. Y logra engañarla. Diciendo que su destino. Es ser arrestada. En tres años. En los que tendrá que cuidar de este pequeño. O si no. Los fantasmas. Bailarán sobre su tumba. Algo así como lo que hicieron los bebés de ahí. Y cuando termina. Este vuelve con Luan. Y al siguiente día. Después de tantos años. Dou Dou se vuelve a reencontrar con su padre. Volviendo su madre a la normalidad. Y esta vieja pues. Bueno. Lo que le espera. Es que se le caiga el jabón. Frente a un negro de tres metros. Y sería poco la verdad. Van a venir unos negrotes que. Y por el lado del inspector. Al enterarse en el poder de Cheng. Le pide ayuda con otro caso. Relacionado con el homicidio de Emma. Sin embargo. Apenas Luan ve la foto de Emma. La oculta de Cheng. Y le dice al inspector. Que lo siente. Pero no pueden ayudarlo. Ya que no quiere que su compañero se entere. Y se sienta culpable. Por la muerte de Emma. Y al siguiente día. En el estudio fotográfico. Cuando Cheng le pregunta a Luan. Por qué rechazó tan rápido. En la petición del inspector. Llega una nueva clienta. Su Shang Shang. La amiga de Ling. Y conoce a los chicos. La cual no se lleva nada bien con Cheng. Bueno. El trabajo lo que quiere. Es que entre en una foto. Que se tomó cuando estaba en un festival. Con sus amigos. Para que le digan. Qué fue lo que le pasó. A su amigo de universidad. Y de quién está enamorado. Don Jin. Ya que por borracha. No pudo escuchar lo que este le dijo. Y no le preguntó directamente. Por qué teme que su respuesta real. Sea algo que no quiere escuchar. A lo que Cheng. Termina aceptando. A regañadientes. Pero como no pudo dejar esto así. Ya que ni le va a pagar. Como a mí que no me pagan por esta narración. Es que estoy pobre. Lo siento. Apenas entre en la foto. Empieza a hacer cosas raras. Con el cuerpo de Shang Shang. Como sacarse de los mocos. En medio del público. Sí. Algo muy XD. Bueno. Después de que hiciera algunas pendejadas. Llega Don Jin. A quien apenas ve. Se sonroja. Y después de que Cheng. Cantara una canción. Al ver los recuerdos de Shang Shang. Descubrió que Don Jin. También estaba enamorado de ella. Y que no ha seguido con su carrera de maestría. Porque tenía planes de decir. Miren lo que sentía a Shang Shang. Y una vez que la fiesta termina. Cuando se están yendo. Descubre que Shang Shang no escuchó lo que dijo Don Jin. Por estar ebria. Sino porque desvió su mirada. Al ver a un tipo muy parecido. A quien mató a Emma. Intenta atacar a su amiga. Pero antes de que lo hiciera. Este logra detenerlo. Sin ni siquiera pelear. Ya que el muy pendejo se duerme solo. Y por esto termina saliendo. En las noticias en el día siguiente. Lo bueno es que Lu Wan. Logra escuchar todo lo que le dijo. Antes de que saliera corriendo. Y para resumir. Le digo que el viernes. A las 10 de la mañana. Tiene una entrevista. En el edificio Lianche. Y que lo que quiere. Es que lo acompañe. Para decirle lo que siente. Entonces los chicos. Al enterarse. Deciden llamarla. Para preguntarle. Como le fue. Pero al hacerlo. Le responde a otra persona. Diciendo que recibió la pista. Y que llegará. Tal y como acordaron. Lo que hace que Chen. Intere en pánico. Porque puede que se va. A lo que hizo. Y que ya se saliera. En las noticias. Pero Lu Wan. Mantiene la calma. Y le dice. Que se quede en casa. Mientras informa. Sobre lo ocurrido. A la comisaría. Sin embargo. Apenas Lu Wan. Llega a la comisaría. Y le da la información. Al inspector. Del sospechoso. Para que lo atrapen. Ve que en la foto. También está Chen. Y apenas ve esto. Sale corriendo. Al estudio fotográfico. Pero como no llegará a tiempo. Llama a Lin. Para que revise. Que está haciendo Chen. Y cuando va a su cuarto. Ve que no está. Oh no. Debido a que como la policía. Publicó la foto. Del supuesto homicidio. En la mañana. Chen aprovechó. Para investigar. Sobre el caso. Y al ver la verdad. En su computador. Entró en la foto. Para averiguar. Quien es el causante de todo. Incluso. Sin la ayuda de Lu Wan. Entrando así. En la foto. Pero como dejó su móvil. Decide meterse. En el maletín de su auto. Para seguirlos. Junto a otra señorita. Que lo acompaña. Por otra parte. Con el número de placas. Que le dio Lu Wan. A los inspectores. Van a buscar. Al sospechoso. Que sería la misma persona. Que han estado investigando. Liu Min. Pero al llegar. Ven que este. No puede ser el asesino. Como que no. Porque ni siquiera. Puede caminar. O eso piensan. Ya que regresando con Chen. Cuando van. En medio de la carretera. Descubrió que el asesino. Si es Liu Min. Y que la chica. Que lo acompaña. Es Emma. Comprendiendo así Chen. Porque Lu Wan. No había aceptado. Antes el trabajo. Porque no quería. Que supiera la verdad. De que por ese mensaje. Emma murió. Y por el lado de esta. Mientras Chen se retuerce. De la frustración. Liu intenta estrangularla. Y antes de que esto lo descubriera. Chen sale de la foto. Encontrándose con los chicos. En su habitación. Descubriendo así Lin. La verdad. Sobre sus poderes. Y Chen le dice a Lu Wan. Que esté tranquilo. No cambió nada. Porque sabe lo que pasaría. Si lo hiciera. Y justamente. En ese momento. Chen Min lo llama. Para decirle. Que el culpable. No puede ser Liu Min. Porque ese día. Estaba en el hospital. Además de que encontraron. Unas relaciones. Y el parecer Emma. Fue quien se quitó la vida. Entonces Chen. Al recordar. El momento. En el que estaban. Estrangulando a Emma. Se llena de frustración. Pero no se rinde. Ante la desesperación. Y le dice a Lin. Que revisa su teléfono. Para ver si tomó. Alguna foto o video. Hace 12 horas. Y gracias a Lu Wan. Logra encontrar. Una foto. Que Shang-Chi tomó. Ayer con Lin. Y cuando Lu Wan. Ve lo que pasó en la foto. Descubre. Que esta fue atacada. Por un hombre. Enmascarado. A la una de la mañana. En su apartamento. Entonces Chen. No pierde el tiempo. Y le dice a Lu Wan. Que hay que entrar. Pero antes de que lo haga. Lu Wan lo entiende. Y le pregunta. Si está preparado. Para lo peor. Porque tiene que recordar. Que no pueden cambiar. El pasado. Y luego de que al final. Chen se tranquilizara. Y se mentalizara. Para lo peor. Entra en la foto. Tomando el control. De Shang-Chi. Y después de que se insultara. El mismo XD. Vemo salió. Viendo las noticias. Donde salió Shang-Chi. Y al ver que todos. Aún siguen haciéndole bullying. Le pide ayuda a un amigo. Para que desaparezca. A los envidiosos. ¡Shit! Y regresando con Chen. Una vez salen. Del estudio fotográfico. Lin le cuenta. Que Chen. O sea él. Que es muy buena persona. Solo que tuvo que pasar. Por muchas cosas. Desde pequeño. Como la muerte de sus padres. O estar solo. Y también descubrimos. Que el estudio fotográfico. Donde están. No es de él. Sino que es una de las propiedades. De la familia de Lin. Solo que el padre de Lin. Se la alquiló. Por 10 años. Para que pudiera vivir. Y ya ahora que es grande. Y conoció a Luan. Hizo este negocio. Con los demás. Para poder pagar su deuda. Y por último. Nos dice. Que todos se encarillaron con Chen. Por su ingenuidad. Ya que da ganas. De protegerlo. Por otra parte. Don Jin. Se quedó esperando. Hasta la tarde. Que llegara Shang-Chi. Pero nunca llegó. Y regresando con los chicos. Cuando llega la hora. Del incidente. Vemos que el asesino. Fue al estudio fotográfico. Pero. Apenas el reloj. Marca las 1 y media. Chen entiende la apuñalada. Del asesino. Mientras que Luan. En el presente. Lo encierra. En el estudio fotográfico. Y regresando con Chen. Este le hizo la homicida. Que jueguen un juego. A las 10 de la mañana. Del siguiente día. Recibirá una pista. Para encontrarlos. Y hasta entonces. Deberá mantener a salvo. Este cuerpo. Si no quiere que revelen. Su secreto. A lo que este acepta. Aplaudiendo a Chen. Y apareciendo. En el estudio. Justo. En frente. De Liu Mi. Esto se puso bueno. Pero para entender. Cómo llegamos a esto. Hay que volver. Uno minuto atrás. Cuando Chen. Le cuenta a Luan. El plan que hizo. Para tapar a la homicida. Ya que si. Cuando lo llamó. En la mañana. El homicida. Ya sabía el plan. Porque el Chen. Del futuro. Ya había poseído. A Chan Chan. Y por eso fue que la homicida. Dijo. Que encontró la pista. Y regresando con Chen. Una vez está. Frente a frente. Con el asesino. Usa la foto del estudio. Para entrar. Y salir de ellas. A voluntad. Dándole una paliza. Al asesino. Y cuando le quita la máscara. Ve que en efecto. El asesino. Es Liu Miu. Lo sabía. Lo sabía. Pero solo su cuerpo. Ya que este. Está siendo controlado. Por otra persona. Como lo hace Chen. Y gracias. A que la policía. Llega. Y escuchan todo. Logran al fin. Detener a Liu Miu. Ganamos. Pero antes. De que desaparezca. Le dice Chen. Que la próxima vez. Que se encuentren. Espera. Y no haga trampa. Luego. Cuando se calma todo. La policía. Les dice. Que lograron encontrar. A Shan Shan. En una de las fincas. De Liu Miu. Y cuando este. Es interrogado por la policía. Nos cuenta. Que secuestró Emma. Porque pensó. Que quería robarle el dinero. Tras el arresto. Del señor Su. Ya que si. Liu. Es el hijo del dueño. De la empresa. Donde trabaja Emma. Y tras el susto. De casi matarla. Intentó llevarla. A un hospital. Pero esta despertó. Y se terminó. Estrellando. Y regresando. Con los chicos. Estos intentan. Una vez más. Salvar a Emma. Al ver por la foto. Que le envió Chen. Bien que tienen. Una oportunidad. Y regresando con esta. Cuando sale el auto. Con varios moretones. Se intenta lanzar. De un puente. Al pensar. Que ya no le queda. Nada en su vida. Pero antes. De que lo hiciera. Aparece Chen. Diciendo que no lo haga. Porque vino a arreglar. Su error. Así que le cuenta. Sobre sus poderes. Y lo que lo condujo. Hasta acá. Pero Emma. Al escuchar esto. Le dice. Que si eso es verdad. Que si en serio. Puede viajar al pasado. Que entonces le ayude. A comenzar de nuevo. Y no aceptar. El sucio dinero. Que recibió. Del gerente Shu. Cuando descubrió la verdad. Sobre las finanzas. Que maneja. Ah. Entiendo. Entonces Chen. Decide contarle. Que ha conocido. A una infinidad de personas. Que han sentido arrepentimiento. Del pasado. Por no haberse ido adelante. Por no haberse esforzado más. Pero. Aún con eso. Ninguno se rindió. Porque todos tenían razones. Para seguir luchando. Y que no se preocupe. Porque al final encontrará. A quienes traen la luz consigo. Y Lu Wan. Al ver que Emma. Le alza la mano. Para que la salve. Este. Queda sorprendido. Porque que le sepa. La muerte es algo. Que no se puede cambiar. Sin embargo. Cuando parecía. Que al final. Si le iban a salvar. Una persona posee. A Emma. Y a Lin. Lanzándose esta del puente. Mientras que en el presente. Lin. Apuñala a Lu Wan. Y hace que Liu Mio. Se automate. Aguánteme un poquito. Es que tengo que ir acá. Apareciendo Chen. En el estudio fotográfico. Y como si antes. No fuera suficiente trauma. También ve a Lu Wan. Desagrándose. En el sofá. Diciendo a Lin. Que es hora de que el juego. Comience de nuevo. Muchas gracias. Por dejarme participar. En este video. Les saluda su amigo. By Britaco. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.